Andamos abriendo y en la casa de mi mamá Es que no se vea muy bien, compa Oye, pero fuimos a la escuela y es un romante pasado, ¿eh? Órale, pero... ¡Vamos! ¡A la mesa de música! ¡Vamos! 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 y 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